Hoy exploraremos una conexión fascinante entre la mitología griega y el mundo moderno de los videojuegos. Nos centraremos en la figura de Sísifo, un rey mitológico condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba, solo para verla rodar hacia abajo cada vez que alcanza la cima. Esta imagen de esfuerzo continuo y repetitivo se refleja sorprendentemente en muchos aspectos de los videojuegos contemporáneos. Con todo esto, empecemos. En los rogueliques y MMOs, los jugadores enfrentan ciclos de muerte y renacimiento y tareas repetitivas que requieren esfuerzo constante sin un final claro a la vista. Esta repetición refleja el castigo eterno de Sísifo, desafiando a los jugadores a preservar y encontrar significado o progreso en el ciclo aparentemente interminable. El ejemplo que estáis viendo es Brotato. Brotato representa ese ciclo de muerte y renacimiento, como también lo podría hacer Hades o por ejemplo Dead Cells, porque parece que vamos a ganar, pero justo cuando estamos a punto de alzarnos con la victoria, el juego nos devuelve a la casilla de inicio. Algunos videojuegos utilizan bucles temporales como un dispositivo narrativo clave, donde los jugadores deben romper un ciclo de eventos repetitivos. Esto no solo crea una mecánica de juego envolvente, sino que también simboliza la lucha contra las adversidades inevitables, muy al estilo de la tarea de Sísifo. Yo os he querido traer el caso de Marder, donde tenemos que asesinar a un rey sin que nos pille. Si nos pilla, nos echan al calabozo. Y si conseguimos aplicarle la morición, automáticamente nosotros pasamos a ser el rey, hasta que la morición nos alcance o alguien sea capaz de asesinarnos. Eso reinicia el bucle inicial. Juegos como Dark Souls y Sekiro son conocidos por su dificultad implacable. Los jugadores deben enfrentarse a la frustración y el fracaso repetido, un eco de la futilidad de Sísifo, pero también una oportunidad para el crecimiento personal y la superación. En este caso, Celeste nos viene muy bien como ejemplo, ya que representa esa lucha constante para poder superar cada nivel que nos encontremos. Por último, llegamos a la evolución de nosotros como jugadores, forjando el aprendizaje y la maestría. La mejora continúa a través de la repetición consciente y el análisis de los fracasos, ya que es crucial en muchos videojuegos. Yo os voy a traer de ejemplo Jetpack Joyrate, un juego Endless Runner, donde encaramos a un personaje que lleva un jetpack y tenemos que ir sorteando toda clase de láseres, misiles y todo lo que nos pueda alcanzar. Con cada partida que iniciamos, somos capaces de llegar algo más lejos respecto a la partida anterior, hecho que hace que queramos estar jugando y superando nuestro propio récord de manera continuada. En conclusión, la figura de Sísifo, con su eterno castigo y su incesante esfuerzo, encuentra un reflejo claro en el mundo de los videojuegos. A través de esta analogía, quiero destacar que los videojuegos no solo proporcionan entretenimiento, sino que también ofrecen un medio para explorar y experimentar la perseverancia, la futilidad y la esperanza dentro de un marco lúdico. Con todo esto, nos quedan tres lecciones. 1. Resiliencia. Al igual que Sísifo, los jugadores aprenden a enfrentar desafíos repetidos con una determinación renovada, una habilidad vital tanto dentro como fuera de los videojuegos. La aceptación, enfrentar la inevitabilidad del fracaso y aprender de él puede ser una poderosa lección de humildad y aceptación. Y por último, el crecimiento personal, ya que cada intento fallido es una oportunidad para aprender y mejorar. Una lección vital en la importancia de persistir a pesar de las adversidades. Y si después de todo esto todavía no estás convencido de si tú debes encarnar la figura de Sísifo, tienes una última opción. Y es empezar este tedioso juego, que es el juego de Sísifo, estarte dos horas para avanzar 100 metros y por último, romper el teclado.